Hola un saludo aquí seguimos con monocroma episodio 4 ya y si llevamos cuatro no eran cuatro como dije la otra vez ahora este es el cuarto y nada continuamos para aquí donde lo dejemos estamos sin nuestro hermanito que mejor casi porque vamos más rápido vale esto tiene pinta de que si nos echamos aquí esto se va a romper necesitamos una caja vale eso no se para que valía vale esto es una cuerda que me imagino que tendremos que prenderle fuego con el bidón así ¿no? digo yo porque este bidón era de fuego y aquí cosas que para parar la lluvia ¿no? o sea que tenemos que seguir una una de estas pues está clarísimo ¿no? ahora ¿cómo le prendo fuego? pues no lo he visto en ningún lado pero ah vale y ese es el fuego perfecto o sea que yo me empiezo por aquí ¿quieres romperte? rompete ahí está a ver mete de fuego vale y ahora tenemos que ir justo ahora nooo se me apagó mira ahora sale a saco uy vaya hambre a ver ahí está a ver tenemos que hacerlo justo cuando salga este ya no se ha apagado me cago en todo eh uff complicado eh antes duraba un poco más pero ahora si 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 ahora si ahora si ahora si perfectísimo ahora vamos perfecto rectificamos un poco rectificamos un poco rectificamos un poco y ahora rápido 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 que se apaga bien me imagino que a esto le prendemos fuego y se rompe ¿no? y ahora como subo entonces vale como se ha abierto el de este ahora se se apaga y subimos jaja jaja era obvio un bidón y viendo lo que hemos hecho antes mmm ahí hay otro nada si no vale con esto lo abrimos podemos arrastrar esto tenemos que quitar toda la tontería esta ¿no? o no y esto para que vale entonces ay que me quedo sin pila lo cerramos ¿para qué? ¿para qué? ¿no? ¿para qué estamos haciendo esto? ¿en serio? ¿me he muerto por eso? a ver un montacargas y tren y los puedo mover todos creo ¿no? o solamente puedo mover uno tenemos tres alturas es decir que tendremos que hacer lo mismo supongo supongo ¿no? pero al contrario para subir hasta aquí y está a la misma altura por lo tanto ¿no? está a la misma altura creo ¿no? vamos a verificarlo ¿no? pero sí por lo tanto el pequeño tenemos que esconderlo yo creo que el pequeño va por aquí el mediano hostia ahora mismo no a ver si yo cojo y acciono este no abajo ¿no puede? a mierda a ver aquí en medio si yo si bajamos este vale ahora aquí podemos poner el mediano este el problema es que si ponemos el mediano no voy a poder llegar a no ser que espera 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 vale la escalera puede ser que valga para pasar ¿no? a ver si ahora lo subimos hacia arriba ¿qué es lo que pasa? ah no me deja vale vale yo creo que tiene que ser esto no pero claro aquí no aquí no puedo llegar ¿cómo lo podemos lo lo podemos hacer? vale espera espera vamos a ver ahora sí que podemos poner el grande aquí el grande es el primero o sea que este lo tenemos que esconder a ver madre mía lo que hay que hacer aquí ahí va a ver y me parece que ya lo estoy haciendo mal pues tenemos que estar invirtiendo entonces este lo escondemos vale vale entonces ahora este es el primero bueno este es el primero no este es el último en este caso vamos a poner vamos a poner por aquí vale vale ya está hecho está 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 hecho esto está esto está ya a ver ahora este lo vamos a llevar aquí vale y ahora ahora sí ahora levanto el otro este aquí vale ahora ya lo tenemos en orden tenemos este la rueda están hundidas dentro del suelo bueno espero un momento que ahora mismo esto no está correcto las escaleras tienen que valer para algo y es para este para poder subir si no no ahora vale perfecto perfecto aquí ahora cogemos este vamos a hacer lo mismo que va a ser más fácil ¿no? ¿podría coger empujar y este y este? ¡Madre mía! ahí está que máquina ahorrando tiempo no sé si vamos más rápido o más lento no lo sé pero perfecto ya con esto ya tenemos el escaloncito para ir subiendo a mí los puzzles estos no son un reto ahí está vamos venga vamos primo por aquí no hay nada hacia arriba sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo tengo que girar para la derecha pero bueno vamos a mover para la izquierda he saltado aquí de golpe y esto no tiene buena pinta he muerto por listo vale venga vamos 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 vale yo deduzco que tengo que esperar que esto vaya bajando vamos a ver ahí abajo ya hemos visto que había algo que quema vale aquí nos lo muestran como diciendo mira lo que pasa ¿no? tienes tiempo tengo que pasar por todo eso si no ahora saltamos por aquí no me van a hacer repetir todo esto otra vez no vale 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 no puedo saltar ahí porque me la como no 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 puedo a ver ahora mismo no lo sé que tengo que hacer aquí ah engancharme en la prensa puede ser si me imagino que si esperamos vamos a que esto se lo meta por aquí ahora saltamos no demasiado tarde cago en la madre que parió a ver me he precipitado tenemos que esperar a que lo coja cae el otro el otro bloque ahí ahora esperamos que esto sal baje y me engancho aquí no podemos pasar pero si que puedo y ahora que ahora que uff no que tanto ah ya lo tenía ya lo tenía nah fallé fallé venga vamos vamos esto ya está esto ya está muy fácil muy fácil ya que coño ha pasado me he podido mover mientras estaba cargando pues nada vamos a ver esperamos aquí vale está un poco aquí aquí tan rápido te dan tiempo de sobra esto se cae por aquí nosotros bajamos ahora esperamos que esto se vaya vale y ya está por aquí por aquí no hay nada por aquí abajo vale más interruptores no vale dos interruptores esto que hace vale estaba claro ¿no? y con esto lo soltamos vale ya está no lo podemos soltar más ¿no? o sí no ya está y ahora tenemos que traerlo aquí porque necesitamos subirnos a él más o menos por aquí yo creo que sí ¿no? no, no sí perfecto genial te puedo hacerlo todo bien me caigo no pasa nada ¿para qué voy a saltar? otra vez lo mismo ¿no? venga vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale aquí mismo ya está traerlo para acá joder es un poco de agua tampoco se iba a ahogar en ese agua pero bueno no sabe nadar vamos joder ahí está perfecto venga vamos vale mira eso ajá mira el el mapilla esa es izquierda abajo o sea esa abajo izquierda o sea o sea que es abajo bueno abajo derecha abajo izquierda y toda izquierda o sea es por aquí por aquí ahora abajo creo que era por aquí abajo ¿no? y toda izquierda ¿no? por aquí no hey si hay otro mapa aquí mira ¿dónde estoy? ahí no me la aleje estoy aquí ah pero por ahí no puedo bajar ah vale 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 con esto hemos quitado una puerta no sé cuál es esta no es o sea que eso no vale de nada pues tenemos que ir accionando las puertas aquí no se puede hacer nada vamos a ver si hay otra puerta para accionar por aquí posiblemente ¿no? vale hemos accionado esta esta vale tampoco es tan complicado jor 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 zup zup uoh he escuchado ahí algo que se cayó el agua vale vale me queda todavía esta de aquí por llegar creo que ahora por ahí está ¿no? de aquí si vale empujamos esto vale queda la otra saltamos hop saltamos y ya está ya está la salida vale vale ¿y ahora qué? bueno tengo que subirme en el picho esto ¿no? jor claro hey esto era por donde antes subimos por ahí vale vale no pasa nada no pasa nada esto está todo solucionado ¿dónde estoy? vale no sé por qué ha saltado tan mal pero bueno titutitutti dios ¿qué le han hecho? ¿le han bendecido o qué? no no puedo saltar por ahí voy cayendo ahí ¿se abre la puerta? ah no claro si yo llevo con el robocito claro si yo voy montado en él se supone que debería de entrar en esa habitación ¿no? vale mira ahora se abre hay una escalera vale se supone que ahí adentro no tengo que entrar vale hostia vale la musiquita ahí esto también parece lo del portal ¿no? la máquina vale por aquí vale un segundito lo vamos a dejar por aquí un momentillo bueno vosotros no lo vais a ver pero bueno vamos a dejar un momentito y ahora regreso que vamos a cambiar a ajustar una cosita que me ha surgido sin nada en un saltito y regresamos bueno ya estamos por aquí de regreso bueno para vosotros no sin nada para mí sin un ratito nada seguimos aquí vamos a ver ay que me entrae pito vale ¿qué tenemos que hacer aquí? por aquí ay no voy a ah vale era eso como veía un interruptor pensaba que tenía que bajar puso cualquier tecla venga vamos vale vamos a ver hay un interruptor aquí aquí se va a subir el tío que nos ha que ha secuestrado a nuestro marico ya verá eso de ahí no tiene ningún sentido eso que gire no le veo sentido eso ¿qué significa? ¿qué hace? no sé mira todos los niños están conectados a esta máquina ¿no? oh esto suena a lo Matrix ¿no? hostia un ojo el ojo el ojo de Sauron me ha visto ¿le pincho el ojo o qué? y es un ojo ahí no es que me veo un ojo oh mira hostia me ha hecho una foto vale o sea que se supone que tengo que ir ocultándome ¿no? vamos a ver ahora vale o sea que tengo un tiempo ¿no? hasta que se pone rojo y me ataca ¿no? no ya está me mata me mata me mata me mata uff relaja relaja ojete relaja vale tengo que subir por aquí arriba por aquí escondemos hacemos que se relaje el ojo que está tenso rápido rápido curri curri vale relaja relaja venga voy a poner por aquí no sé lo que he opcionado pero ah si el robot es raro ¿no? en que ahora mismo no veo lo que estaba pasando uff pues me ha venido justo no sé si lo voy a hacer no sé si lo voy a hacer no sé si lo voy a hacer no rápido 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 no que me da que me da que me da que me da uff mal mía ahora venga jaja ya está oh si no me pilla me pilla hay que hacer un secreto me cago en la madre lo parío vale algo me falta vale por aquí vale esto no es no sé exactamente dónde tengo que ir ahora pero por ahí no todo esto si es para coger el secreto no no puedo no puedo no puedo no oh no entiendo no veo nada para para salir de ahí ah me dejan aquí puede ser que tenga que arrastrar todo esto hasta allí el ojo este está tenso por el peso que baje esto o que active algún mecanismo o algo vale nada venga vale por ahí parece que hay una escalera arriba va bueno 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 joder si que es difícil si está esto tenso vale vamos a ver vale creo que voy por el camino correcto o sea el problema es que tengo que estar que el ojo este se tranquilice un poco que se pone un poco tenso y yo voy muy lento ves se pone tan chico aquí venga tranquilo tranquilo venga ya paso ya paso vale venga no me quiero no quiero arriesgar porque me hace gracia está súper bien los reflejos eso parece en la ventana de windows vale yo creo que es por arriba ahora es cuando a ver no sube no no me cago en la madre que parió no 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 llegué ¿por qué? si lo he hecho bien creo nada otra vez vale es mejor empujar no creo que va más rápido que estirar no no me cago joda pues mira que yo creo que ya la había hecho vamos a ver hostia yo estaba convencido de que llegaba hasta aquí arriba Uy, ha apurado un montón Vale, vamos a ver Tiramos por aquí Y para mí queda por aquí, ¿no? Ahí está, a ver Ya está, y me escondo por aquí ¡Ay, mierda, mierda, mierda! Bueno, aquí continuamos Vamos a ver si pasamos la zona esta No sé lo que está Lo que está pasando No, no, no Vale, vale, vale Creo que tengo que ir corriendo por aquí, ¿no? Venga, venga, venga No, no, no No, que no sube Vale, vale Coño, ¿por qué hay tantos? Uno Dos ¡No! ¡Ja, ja! Me engañaron Tres Muerto, claro ¡Uf! Vale, yo creo que esto tiene que ser Vale, tiene que haber la combinación de palancas Es decir, tiene que ser una de estas Esta de aquí Esta de aquí ¿Esta? Sí ¡No! ¡No! ¡Le he cagado! ¡Le he cagado! Muero, muero ya, muero No puedo hacer nada Error No pasa nada No pasa nada Volvemos a... Aquí Vamos a ver Primero, esta Yo creo que la combinación era correcta Creo que era esta de aquí Esta de aquí Y ahora es Esta Y esta de aquí Ahora se calma el ojete este Vamos a ver hasta donde llega No ¡Joder! Vale Otro intento A ver Me parece que esta no tengo No hay que hacerlo Porque esto Esto baja lo de arriba Vale Esto sube aquí Vale Esto sube aquí Vale Llegamos por aquí Y muero ¡Jaja! Joder A ver Joder, lo había hecho bien, ¿eh? Vale Ok Ay, que no llego ¿Que no llego? ¿Por qué? ¿Por qué no llego? Aquí sí, pero... Joder, ¿qué pasa? No entiendo ¿Por qué no se ha enganchado? Vamos a ver, venga Otra vez Uno Vamos rápido por aquí Enganchamos aquí No sé por qué Nos ha enganchado aquí Vale Enganchamos este Chegamos por aquí Saltamos Saltamos Ahí está No, espérate, espérate, espérate No Tenía que haberlo hecho Ah, tenía que haberme esperado Mierda Otro intento más A ver Mierda Vamos aquí Otro más por aquí Enganchamos por aquí Vale, vale Tiramos por aquí Tenemos que hacer que se carme el ojo Porque si no Si no se carme el ojo No vamos a poder pasar No ¿Qué pasó? Caguín Todo Joder ¿Y si lo hacemos diferente? Si no tocamos este de aquí Y tocamos Este Este Ahora tocamos este de aquí Ahora tocamos este de aquí Si lo quiere tocar, eh No, no voy a llegar No Joder No me voy a conseguir pasar Esto no Nos lo pasamos por narices A ver Si, es como Lo estoy haciendo A lo mejor después tengo que correr A saquísimo Vale Pulsamos este Pulsamos este Ahora si que me da Si que me da tiempo A llegar aquí El problema es que ahora el ojo no No me ve No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo a llegar No me va a dar tiempo ¿Llegado? Sí Sí Llegado 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 El checkpoint Uff Ey ¿Ese es mi hermano? Sí, ¿no? Uy Ahí está el tío Del puro ¿Y ahora qué? Vale Ahí hemos hecho El checkpoint ¿Qué pasa? Bueno Ahora tengo que llevarlo otra vez Oh ¿Ya está? ¿No hemos pasado el juego? No me joda No, no creo, ¿no? Vale, lo hemos rescatado y ya está Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejarlo por aquí A ver Vamos un momentito Vamos a ver si llegamos a una zona o algo Porque Quiero decir que hay más puzles Porque no sé si ese será el final o no Pero no, no creo, ¿no? Que se acabe aquí Vale, entramos en una fábrica, ¿no? Lo más seguro Vale Ok, pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y continuamos en el siguiente vídeo Bueno, espérate Vamos a dejarlo de encima de cuando termine esto A ver si sale una planta de carga o algo Mira, lo dejamos aquí arriba Que parece un buen sitio Hostia, no Espérate, que viene un tío Ahí por qué nos van andando ¿Estamos en un barco? No podemos hacer nada Espérate, no lo podemos dejar aquí Porque ahora mismo no sé Lo que está pasando A ver Vale, perfecto La pantalla de carga Pues lo dejamos por aquí Vale Vale Vale, pues perfecto Pues lo dejamos por aquí Y continuamos en el siguiente vídeo Así que nada Hasta el siguiente vídeo Gracias 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 Gracias.